buenos días señores desde el albergue casa chelo sin duda alguna felipe el mejor albergue hasta ahora que ayer no me despedí porque estaba entre tan cansado y y me dolían tanto las piernas que caí en la cama rendido y bueno la verdad que cenamos la noche todos juntos y hoy temíamos que la cartera la pagarán eso como en todos albergue a las 10 de la noche pero la verdad que no que la han dejado toda la noche yo dormido directamente en calzoncillos y por la camiseta térmica que eso se agradece de los pies de sillo al aire y nada aprendemos hoy nueva nueva caminata dirección ponferrada que no son 27 con algo y muy recomendable este albergue chelo nos va a decir cuántos grados hace en fonse badón ahora temperatura en fonse badón ahora en fonse badón la temperatura actual es de menos 6 grados qué fresquito pues bueno vamos a desayunar algo hoy vamos a ver el mejor amanecer no de a ver si nos da tiempo camino del manjarín ahí dejamos fonse badón i un abuelito a no felipe felipe cuéntanos de dónde ha sacado ese bastón mi querida yaya es mi yaya por lo menos como george es mi yayo chelo le ha regalado este bastón un cortadito con mi chupito dani y me ha dicho tú eres un viejo ven toma el bastón y le ha dado el bastón típico de abuelito de no tiene ni tapón de pueblo y nada aquí estamos más nieve que rica mira llegamos a la cruz del ferro estaba aquí desde primera hora george hola george hola george buenos días buenos días buenos días buenos días llevo aquí un rato sacando fotos porque él hace va con su cámara haciendo fotitos y por allí vienen nuestras amigas las italianas hemos llegado ya a la cruz del ferro y aquí hay mucho mucha nieve por allí atrás tenemos todos esos merenderos repletos de nieve aquí dicen que hay piedras de todo el mundo de todo peregrino que llega aquí debe de traer una piedra de donde viva o con algún significado este es el rato elador el de la 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 que la 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ajá, cuéntame más. Si es que su futuro era el cabaret, pero acabo siendo dependiente. ¡Para, coño! Bueno, amiga, ha sido un placer compartir este día y medio contigo. Y si Dios quiere, nos veremos en el cebreiro. Te quiero, nieve. Dice George que este es el punto más alto del camino. ¿Esto es el primer? El primero. ¿O el primer? ¿Qué edad? Es el punto más alto. Ah, el punto más alto. Bueno, se habría ido más bajo. Con el cebadón. 1504. Qué buena decisión haber venido. Y ver el amanecer aquí, ¿eh? No. 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 Muchísima, muchísima suerte. Mirad, la suerte que hemos tenido. Venimos buscando la nieve, Felipe. Papá Dios nos lo... Uy, el pibe que metió media rodilla. Papá Diosito nos la trajo. Buenas tardes. ¿Has perdido un cabello? ¿Has perdido un cabello? ¿Un cabello? Si tengo. ¿Has perdido un cabello? ¿Has perdido un cabello en el cabello? Ah, no, no. Guardado. Nieve. Bendita nieve. Así va uno más feliz, más contento. Por la carretera, no por la nieve. Tenemos que ir por la carretera porque el camino no sabemos ni dónde está. Yo creo que tiene... Está cubierto de nieve o... Sí, pero por ahí abajo está lleno de nieve, mira. Asómate. El tema es cómo se llega a ese camino. El camino se empieza a complicar un poco. porque ya no hay apenas camino. Y es que es prácticamente hielo. Es que es el tobillo. Como cerquita que tenemos, eh, ya... las montañas, el primer día se veían... jodidamente lejos. bueno hemos llegado al famoso refugio templario de Tomás esto es una especie de refugio silencio una especie de refugio donde no se si seguirá vivo este señor o no pero vivía Tomás o vive y él lo único que te ofrece es un techo donde dormir y él sigue llevando la vida de los templarios o sea aquí en medio de la montaña como podéis ver pues él decidió venirse y seguir llevando llevando su vida aquí arriba bonito ahí lo tenemos otra vez rasca que te rasca ese será el perro de Tomás che que bonito bueno Felipe cuenta que me pasó a mi ayer con este palo no le des que tiene la puta de hierro pues que es así y el de y está electrificada vaya me pegó un calambraz ayer que todavía me estoy acordando y el corazón revientándome no me quiero ir de aquí no me quiero ir de aquí no quiero avanzar quiero quedarme como Tomás no eso es pasarte ¡En la nieve! bueno hemos parado aquí en este creo que ya de los últimos tramos que nos vamos a encontrar con nieve porque ya a partir del manjarín empezamos a a bajar y y la verdad que estamos aquí disfrutando como niños chicos el camino nos ha dado ese regalo que que veníamos también buscando un poco de de frío y de nieve y y bueno estamos aquí súper a gusto súper felices aprovechando que hoy son las 10 y media de la mañana y creo que hemos andado dos kilómetros aún nos quedan pues 25 por ahí así que hay que ponerse ya manos a la obra en hora y media una gaita en casa señores un pico más harto antes de tirar a Ponferrada falleció Michael Cura o el Cura Michael no lo sabemos poco curó si se ha muerto bueno ya hemos comenzado la bajada a la zona del Bierzo dirección Ponferrada hemos estado antes lo más alto y ahora nos espera el resto de la etapa es mucho mucha mucha bajada y bueno como podéis ver quedan algunos restitos de nieve eso quiere decir que que ya ya bueno ya va desapareciendo y y nada vamos a seguir el camino está un poco demasiado demasiado lleno de piedras tiene hielo y la verdad es complicado y fácil poder caerse y partirse un brazo o una pierna pero hay que hay que ir con cuidado es tentado lo de lo de que pongan pegatinas de que hay taxi que te recogen aquí ahora mismo con el nombrito en plan Luis Luis estoy roto no puedo más recogerme pero no nosotros seguimos mira que bonitas las montañas por Dios pues ahí tenemos Conferrada aún bastante lejos y y bueno está dicen que es la zona del Bierzo para mí me parecen todos iguales ya vamos viendo montaña y monte pero sí ese es nuestro destino ahí va Felipe ya estamos bajando y yo creo que el principal problema de esta etapa sea yo al fondo con Ferrada te lo pegas viendo pues prácticamente más de la mitad de la etapa entonces es como que que ves el destino pero no llega no llega no llega y y nada creemos creo que hay un par de pueblos antes de llegar a Conferrada Molina Seca y alguna más y y aún nos queda bastante nos queda bastante nos queda no sé yo calculo unas cuatro cuatro orillas o así sin pararnos pero nosotros vamos sin prisa nos pararemos comeremos descansaremos y continuaremos ahí está el asebo de San Miguel creemos y seguimos el camino de piedras este que nos está matando y la verdad que empiezan las bajadas a complicarse nosotros decíamos bueno una bajada no pasa nada es peor que la es mejor que la subida pero es peor la bajada ¿no? ¿o qué? ¿tú qué opinas? mis rodillas de abuelo yo ya voy sigue para adelante si tú quieres yo no tengo prisa roto la derecha ha muerto gracias Gia le ha dejado una rodillera a mi Felipe muerto a mi rodilla muerto video yo estoy bien la rodilla no no pasa nada esta es la forma esta es la forma esta es la forma dejo de sabio que leáis que leáis mucho antes de venir al camino Santiago hombre sin haceros spoiler pero pero luego os va a ayudar a entender muchas cosas como por ejemplo que estamos en la zona del vierzo que hemos dejado atrás la zona de la maragatería que estuvimos en el páramo leones que aquí no hay ni un bar abierto parece un abuelo del pueblo tío bueno pues este es de los primeros cementerios que nos hemos encontrado llevamos tres días andando y nos sorprende no haber visto ningún cementerio ningún pueblito de esto está bastante espinada la cosa ¿no Felipe? se lo digan a mi puta rodilla con rodillas hermano es que leí una bajada curiosa bueno estamos en la mitad de la etapa vamos para aquí en la puerta de una ermita el pueblo de riesgo de Ambros que aún quedan bastantes kilómetros estamos aquí descansando tan ricamente traemos chocolate nueces y tenemos una fuente aquí al leito y nada bastante a gusto aunque las piernas ya ya empiezan a a sufrir las rodillas son dolores que que sabíamos que íbamos a a padecer pero pero bueno estamos estamos contentos nos está está siendo un camino bastante bonito es lo importante y a ver si si llegamos pronto a Ponferrada haremos una paradita seguramente en Molina Seca que es el siguiente pueblo a tomarnos un refrigerio una coacola un acuario lo que sea y y nada continuaremos voy a enseñar la ermita en la iglesia del pueblo un pueblo que según hemos leído en nuestra guía tiene 43 habitantes y y la verdad que yo creo que ahora mismo no hay nadie nadie en el pueblo ya decimos que 43 habitantes pero aquí no hay nada nada abierto no hay nadie Felipe nos vamos del tiri venga nubecitas aquí ya se me parece más nube ya viene la lluvia Felipe no quiero ya nada ni vivir allí tenemos molina seca algo que decide este tramo Felipe eh si bueno que el del libro se les dejan detalles o sea me suda la polla que haya castaño en un río cuando después me dice que en un tramo de rosales no hay rosales que te saquen los ojos etapa bonita pero dura dura dolorosa escuchadme y por la carretera no seáis tontos no me voy a perder nada la carretera o llamar a taxi o llamar a taxi Luis no tus amigos Felipe tus amigos los rosales ahora están fuera nosotros estábamos en toda la mitad del camino el abuelo del abuelo de 100 años con batón rodillera quejica ¿dónde está Miani? bueno ahora fuera coña la verdad que hay que decir que esta etapa sí que es complicada no es una etapa fácil porque primero tienes que subir luego el descenso es mucho peor que un ascenso por tema de bueno que tienes que que ir bajando peso en la espalda pendiente donde pisas y la verdad que sí que que está costando Felipe Bar pobre que le duele la rodilla a mí me duelen también los pies pero bueno aguantamos y quería hacer una aclaración porque escuché escuché y vi en vídeos y leí el tema de la gente que va con los cascos de música que decía gente que oye que eso está feo porque vas en el camino tal y otra gente decía que les relajaba yo lo he probado vale y y bueno hay muchos momentos en los que necesitas soledad otro momento en los que estás destrozado literal y y a mí en ese momento me he puesto a escuchar música tranquilito y la música que me gusta y eso me ha animado entonces bueno pues lo dejo a libre elección de cada uno yo obviamente no te vas a pegar a los 320 kilómetros con los auriculares escuchando música a tu voz pero bueno yo soy consciente que voy con otra persona tengo la música bajita y y pues pues bueno en diferentes tramos sí que voy hoy me ha motivado a ello así que que nada simplemente era eso vamos a continuar que ya Felipe capazito que se me haya caído por ahí en un arcén ahora sí llegando ya a morina seca kilómetro nos quedan 219 con 3 bueno yo quería daros también un consejo de estos dos peregrinos inexpertos que poco a poco se van a convertir en expertos que no fíéis de los mojones ¿por qué? porque lo mismo en este mojón pone que te quedan 219 con 3 pero dentro de una hora te vas a encontrar otro que te va a poner que te quedan 218 con 5 y claro y al mismo llevas tu andado ya 3 kilómetros y es un poco confuso la verdad entonces no os fíéis de los mojones no os fíéis de del google maps y no os fíéis tampoco de los libros yo ¿sabéis de quién os digo que si os podéis fiar de estas dos estas dos van a saber bien los kilómetros que lleváis Felipe está muerto no puede con su arma nos encontramos en la intersección del río Meruelo con el río Boeza y a lo que se refería antes Felipe era que aquí nos ponen que poco a poco van apareciendo ya los primeros castaños lo que anuncia la proximidad del valle hasta el que aún hemos de descender ya sin asfalto una legua mirad todo lo que hemos bajado hoy encontramos molina seca empezamos en Fonsebadón desde los 1500 y vamos a llegar así a los 500 casi 1000 metros y bueno yo creo que eso de ahí es un castaño pero que no tiene hoja y por ahí se escucha que va la intersección de los dos ríos la vida seca bastante bonito mirad que puente el río ahí cruzando por el pueblo muy bonito sí señor puente de los peregrinos pues sí que era el río Meruelo nos paramos en el único bar que haya abierto en Molina Seca con 18 kilómetros estuvo aquí en una placita donde es que no hay vida en invierno no hay vida en estos pueblos el bar es aquel de la esquina todos tienen la terraza afuera pero ninguno está abierto los pies de un peregrino dañado aquí llevamos un tercio de etapa no hombre no ahora sí el último tramo está chorreando mirad nuestras amigas las nubes nos han dicho en un bar que puede que llueva estos días así que vamos a ver qué pasa por allí viene feote que por allí al fondo viene feote estamos llegando a Astorga uy Astorga finalmente me ha enseñado la cabeza en el diluvio de Astorga estamos llegando a Ponferrada y quedan 215.6 para Santiago Ponferrada Felipe está enfadado está enfadado porque dice que le ha engañado que son muchos kilómetros que no puede más Felipe ¿cómo te sientes hijo? me siento engañado estafado se ha cambiado se ha quitado toda la foto ya está rayado son muchos kilómetros son muchos kilómetros y han entrado en bucle hoy ¿cómo te aporta? y todo lo veo negativo pero bueno yo le he dicho que algo encontrará en el camino que el camino a cada uno nos aporta algo alguien que me diga que el camino Santiago es muy bonito y que le pueda partir la cabeza con los gemelos que tengo como cabeza mongoro está negativo está negativo dice que va a llegar al albergue y va a decir a mí ponerme un cuarto solo y una ducha para frotarme bien los gemelos bueno ya estamos entrando ponferrada ya sí es un poco engañoso y la etapa es complicada porque te pegas viendo ponferrada como que cinco o seis horas y y te crees que estás cada vez más cerca cada vez más cerca pero tardo tardo en llegar ponferrada y bueno vamos en dirección al albergue San Nicolás de Flux o Flux que es un albergue parroquial donde el precio lo pones tú es de donativo un puente sobre el río Boeza pide luego rodillera y pide luego rodillera bendito sea San Nicolás de Flux no me está dando buena espina no me está dando buena espina poco más de los días de hoy un saludo un saludo a la vez Gracias por ver el video.